Sí, el tema realmente de la pirotecnia es un tema preocupante, sobre todo a la hora de las fiestas, que es cuando mayor cantidad de incidentes hay. A lo largo del año tenemos casos puntuales, digamos, pero en esta época es muy importante poder tomar las medidas pertinentes para evitar que nuestra mascota sufra esa situación. Tienen una característica que, primero, que están acostumbrados a una vida dentro de su casa, con su familia, con un nivel de ruido que ya lo conocen. Para ellos esto es algo desconocido, que los pone en un estado de shock, y ese estado de shock hace que el perro entre en una situación de pánico, en la cual puede realizar cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, he tenido casos donde perros que se tiraron por una ventana, por ejemplo, no por el hecho de tirarse, sino porque entran en un estado de desesperación. Entonces, la primera situación que encuentran para resguardo es un lugar que no es apropiado, y bueno, tenemos estos accidentes. Por eso es muy importante tratar de imitar el ambiente donde quedan para evitar este tipo de accidentes. El uso de sustancias, por ejemplo, sedantes, es recomendado en algunos tipos de pacientes, y es importante que el veterinario conozca a su paciente, porque, por ejemplo, hay perros donde darle estos sedantes hace que pueda producir una hiperexcitación, y en vez de sedarlo, estar en otra situación. Entonces, es importante que la persona que lo medique sea un veterinario, y no por ahí dame la gotita que yo le doy, y ahí cometemos los errores, que después los tenemos que tratar nosotros para que esté tranquilo, y por lo general, también, como yo le digo a mis clientes, vamos a hacer, siempre hacemos la prueba antes, o sea, dos, tres días antes, le damos la dosis, lo observamos, vemos cuánto tiempo le dura, porque esto depende mucho de la raza, depende mucho de las características del perro, entonces, se lo damos dos, tres días antes, vemos la acción, vemos cuánto tiempo vamos a estar fuera de casa, o en un momento que no estemos, entonces, probamos, una vez que sabemos cuánto tiempo le hace efecto, cómo le hace efecto, lo utilizamos en la dosis que ya determinamos, hay que darle contención, hay que estar con él, sobre todo a la hora, entre las doce menos cinco, menos cuarto, ya tenerlo dentro de la casa, si tenemos una caja de transporte, un lugar donde lo podamos poner, y que no tenga la posibilidad de lastimarse, y golpearse, es lo ideal, porque de esa manera el perro, no tiene posibilidad de, o de escaparse, que es una de las acciones más frecuentes, o de lastimarse, si no, lo ponemos, hay varios métodos, hay, se usa con unas vendas, o con una, con tela, se le hace con lienzo un envoltorio, para tratar de contenerlo y relajarlo, pero lo más práctico es tenerlo con nosotros, alzado, contenerlo, para que él sienta que está con su familia, y de esa manera vamos a evitar todos los accidentes que se producen en esta fiesta, o dejarlo en un ambiente donde él está acostumbrado, por ejemplo, si vos te vas y en tu casa lo dejás en el living, le pones la música que está acostumbrado, porque muchos dicen, con la música se tranquiliza, no, si es la música que él está acostumbrado, sí, ahora vos le pones música fuerte, no es lo recomendable, lo recomendable es que esté en un ambiente armónico, en un lugar donde no se pueda lastimar, si nos vamos de casa, dejarlo en un lugar tranquilo, para que no tenga estos incidentes.